Se va a retomar el tema en esta sesión de la Comisión de Ciencia en donde el central ha sido la dinamización de la economía digital en el Perú a partir de la transformación digital del Estado. Se viene llevando a cabo en el hemiciclo Raúl Porras-Renechea esta sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia y la Ciencia. La Ciencia continúa. Ahora pasamos a la sección informes. El congresista Francisco Villavicencio Cárdenas ha presentado a la Comisión el oficio número 68-2018-2019-FBC, único al Congreso, documento que leerá el asesor de la Comisión. Presidente, el oficio número 68-2018 presentado por el congresista Francisco Villavicencio Cárdenas dice, Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted para invitarlos a visitar el Colegio Nacional del Callao, el cual es un modelo de gestión de riesgos ante desastres naturales en Japón a fines del presente mes de octubre. El oficio está el congresista Villavicencio invitando a los miembros de la Comisión para que puedan visitar el Colegio Nacional del Callao. Tenemos una invitación también de la Universidad Nacional de García García Sola Vega, el cual está invitando al décimo Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones denominado Comtel 2018, que se llevará a cabo el 17 al 19 de octubre en la Ciudad de Lima, para lo cual están invitando a los miembros de la Comisión. Presidente, tenemos también el oficio número 070-2018-2019 del congresista Moisés Mamán y Colquahuanca. Presidente, por medio de la Presidenta, me dijo usted a efectos de manifestarle que de acuerdo a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, llevada a cabo el día 2 de octubre del año en curso, se aprobó la conformación del grupo de trabajo Aplicación de nuevas tecnologías en la descontaminación y conservación del lago Titicaca, de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Por tal motivo, se solicite, se conforme según el acuerdo, le esté conformado por los congresistas Joaquín Dipas, Guamán, Israel Lazo, Julca y Ángel Neira, Olechea y Recurrente. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi especial referencia. Es la conformación del grupo de trabajo que lo pidió el congresista Mamán. Asimismo, Presidente, damos cuenta del oficio 493 de la Oficialía Mayor, que dice, Es grato dirigirme a usted por especial encargo del Presidente del Congreso de la República para hacerle su conocimiento que el Pleno del Congreso, en su sesión celebrada el 4 de octubre del 2018, con la dispensa del trámite de sanción del acta respectiva, a propuesta del Grupo Parlamentario Nueva Pro, Nueva Pro, aprobó la siguiente modificación en la conformación de la convención que preside. Sale de titular el congresista Richard Arce Cáceres. Con esta oportunidad, reitero usted la expresión de mi especial consideración. El oficio 052 del congresista Cáceres dice, Tengo la grado dirigirme a usted por especial encargo del Presidente de la Comisión de... Perdón, el congresista Richard Arce dice, Reciba el cordial saludo al nombre del Grupo Parlamentario Nueva Pro para informar que por el momento no tiene ningún miembro que pueda integrar la Comisión de Ciencias que usted preside. En cuanto tenga un acuerdo de bancada, se estará comunicando. Esos son todos los informes del Presidente. Se agradece al señor Secretario Técnico por haber lecturado a los oficios que han llegado a la Comisión. Señores cogresistas, pueden formular su pedido de verbales. No habiendo ningún pedido, siendo las 9 y 30, se levanta la sesión. La sesión en este momento de Ciencia, Innovación y Tecnología, al no haber estación pedidos, estamos observando ya que se retiran los congresistas integrantes de esta comisión que ha sesionado de temprano con la presentación de la señora Marushka Chocobar Reyes, quien es funcionaria responsable de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. El tema, la dinamización de la economía digital en el Perú a partir de la transformación digital del Estado. Ella ha expuesto en tono a este tema, lo vamos a desarrollar más adelante, mediante un informe completo en torno a lo que ha sido esta sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con más de nuestra agenda de actividades hoy, 16 de octubre, porque hay sesión ordinaria de la Comisión de Transportes también, hay sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, así como también de Presupuesto. Volvemos.